Vamos a modificar este programa de modo que me pregunte, me pregunte, me pregunte hasta que meta un número, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es declarar la variable fuera varNum.com Y tiene que preguntar Entonces pregunta, ¿vale? Pero mientras no hace un número is not a number num Entonces no hace un número, num ¿Qué tiene que hacer? Volve a preguntar Pero si la primera vez es un número ya no entra, ¿vale? Directamente, por eso pregunto antes, voy a hacer un do while También lo puedo hacer con un do while, pero no me interesa ¿Vale? Entonces Vamos a probarlo Lo tenemos aquí abierto Aquí está Meto un A Meto una B No me deja, meto un 5 Sale del bucle ¿Vale? Entonces eso En una condición de De entrada Lo que se suele hacer Es una condición de entrada Luego el procesamiento Luego la salida Eh 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 Y ya está.